¡Suscríbete al canal! Contestemos sus preguntas a lo largo de la transmisión, escríbanos un poco acerca de la situación y qué pregunta les ayudaría a dar un paso adelante. Las cartas ya están saldando, ¿ya quieren empezar? Aquí están las tres. Creo que estamos de ladito. Voy a girar la cámara. ¿Qué pasa? Permítame. ¿Problemas técnicos un momento, por favor? ¡Qué mala, tómalo! Disculpen los detalles técnicos. A ver si ya nos van derechos o seguimos de lado. Bueno, me moca. Oiganos otra vez saludando, cuéntenos de dónde vienen, de dónde nos están escuchando. Recuerden que siempre transmitimos a partir de las 8 de la noche, hora Ciudad de México. Lo que buscamos es estar más cerca de ustedes, ayudarlos a dar un paso adelante. Recuerden que me dicen que ya está bien, muy bien, el staff. Que van a ver que esta vez la dinámica va a ser diferente porque tenemos ausencia de staff. Muchos se fueron de fiesta, así que... No alcanzarán a llegar. Todos parrandeando. Pues, quien hace la tarea, hace la tarea. Así que aquí estamos con ustedes y seguimos como se pueda, ¿verdad? Nosotros dando un paso adelante. Y, recuerden, si quieren que les contestemos una pregunta en vivo, durante esta transmisión, escríbanos en los comentarios. El staff se hará cargo de hacernoslo llegar, ya verán. Y, cuéntenos un poco acerca de la situación. Recuerden que es importante abrirse y contarnos un poco acerca de lo que están viviendo y hacer la pregunta específica que les ayudaría a dar un paso adelante en el camino que van llevando. Y, también, recuerden que tenemos el decreto con Lucía y las cartas que hace rato ya andaban saltando. Ya estaban dando brincos. Y, otra vez, tenemos a Adri. Oye, yo les iba a preguntar cómo me llamaba. Llájame de la cara. Ups, no me dijo. Problema de comunicación. Y el guagua que anda por aquí muy quietecito. Ya es la última transmisión del año. Supongo que ya muchos tienen sus propósitos de año nuevo. También lo que les propongo es que no solamente hagan propósitos de año nuevo, que son como metas muy largas, sino hagan pequeñas metas. Hagan metas diarias. Ya cuando se sientan muy duchos, ya pueden hacer metas por hora, por segundos. Sobre todo de atención. Poco a poco se les irá mostrando cómo. Y, ahora sí, empezamos con Lucía. Como siempre, yo soy la primera. Bueno, vamos primero con el decreto. Y va muy de la mano con lo que May acaba de decir. Y ya les voy a explicar por qué. Bueno, el decreto dice así. Yo soy el poder que gobierna mi mundo, mi mente, mi ambiente, mi salud, mi deseo, pensamiento y mi voluntad. Así es, así es, así es ya. Entonces, bueno, ¿por qué viene a colación de este decreto? En este, ya finalizando año, muchas personas se dan a la tarea de hacer muchos rituales. Pero, yo personalmente, ya en este momento de mi vida, ya digamos que no estoy tan de acuerdo. ¿Por qué? Porque la idea no es poner la atención ni la intención en cosas externas. Es más como, bueno, volcarnos a nuestro corazón, a nuestro interior y hacer desde allí. Hacer desde lo alto, que es lo que siempre nos dicen, nos están diciendo, inculcando los maestros. La idea es que de nada vale, y ahora se los voy a leer, esta mañana nos llegó un escrito al grupo de una de nuestras compañeras, que se llama Luz Gabriela, donde dice así, si el amarillo atrajera dinero, los bomberos serían millonarios. Si el blanco atrajera paz, ningún médico viviría nervioso. Si el rojo atrajera amor, los seleccionarios, que no sé qué significa, aquí en mexicano, nunca se separarían. Bueno, ¿qué dice eso? Bueno, no sé. De nada sirve usar este o aquel color de ropa en el cambio de año, si no asumimos actitudes nuevas. Entonces, bueno, sigue, pero lo que yo quiero resaltar acá es que cuando nosotros estamos, como dice el curso de milagros, nosotros, teniendo los mismos pensamientos del Padre, nos hacemos uno con él. Y hacemos entonces que muchas cosas, al tener esos mismos pensamientos del Padre, se hagan realidad, se manifiesten en nuestras vidas, que nuestra voluntad esté unido a nuestro pensamiento y a nuestro deseo, que lo que nosotros pensemos lo podamos manifestar, pero no porque le ponemos la intención ni la atención a cosas externas, que muchas veces, en muchos, digamos, en muchos escritos nos hablan de los falsos ídolos, y esos son los ídolos que nosotros creamos. No hay más ídolos que los que nosotros ponemos atención e intención, y no es, digamos, algo que esté ni que nazca en nosotros. Entonces, ojo, la idea es, ¿para qué rituales? Si nosotros nos sentimos separados del Padre, ¿para qué rituales? ¿Para qué el calzón amarillo? ¿O para qué las doce uvas? ¿O para qué tirar la copa de champaña hacia atrás? Bueno, no sé qué otros rituales tengan acá en México. Si nosotros no vamos a hacer un cambio de pensamiento, que es lo que nos dice un curso de milagros, hacer una unión de pensamiento con el Padre. Al sentirnos uno con él, nosotros podemos lograr lo que queramos. Sí, yo supongo que ya muchos conocen, están familiarizados con el curso de milagros, que lo que propone es hacer un cambio de pensamiento desde el principio, quitar los juicios, y parte desde que todo es desde cómo se ve. Es como si fuera una película y cada uno proyecta cómo es adentro o es afuera. Así que si vas cambiando desde adentro los pensamientos, los juicios, los vas eliminando, ahí ocupa mucho el Espíritu Santo. La visión desde el Espíritu Santo, que es la visión santa. Entonces a la hora de entregarle el juicio, el problema, lo llevas hacia el Espíritu Santo y lo disuelve. Entonces, si partimos de que cambias el pensamiento y ya todo lo que vas a hacer desde ahí ayuda, pero si ves que el sueño lo maneja como que todo esto que vivimos es un sueño, y cada cosa es un símbolo. Entonces, si todo lo que está aquí ayuda o no ayuda, pues mejor ponerlo para que ayude. Entonces, cada cosa usarla con la intención correcta y realmente va a ser una diferencia. Eso es lo que se propone. Realmente hacer el cambio de pensamiento y desde ahí todo ocuparlo para este propósito. Y así está ahí, pues qué mejor que usarlo para el mejor bien. Y hacer desde el corazón. Eso. Que es lo que May siempre nos rectaliza. Yo me acuerdo, bueno, ahorita lo que estaba diciendo Lucía, y también va muy aunado a lo que estaba diciendo May, me acuerdo de una pregunta que hicieron hace algunas semanas sobre una vara, que alguien soñó con una vara, y que cómo usaba esa vara. Y me recordó la respuesta que le dieron a esta persona, que en el caso específico de esta persona, y creo que muchos de nosotros también, tratamos de utilizar instrumentos o símbolos y les damos mucho poder. En este caso serían los rituales, que pensamos que por el solo hecho de hacer el ritual, ya estamos haciendo algo, cuando en realidad nuestro pensamiento y nuestra intención es la que está manifestando lo que queremos. Entonces, podemos saltarnos esa parte de las herramientas o de los objetos y de los rituales, y manifestarlo desde nosotros, pero de manera consciente, recordando que donde está nuestra atención está nuestra realidad. Y también les recordamos que tenemos la página de lemdo.info, ya habrán notado que esta semana tuvimos más participación, no solamente de los videos semanales, canalizaciones, decretos de Lucía, oráculo de Ángeles con Roxángel, eso ya saben que está semanalmente, también visiten nuestro canal de YouTube, sino que ya también comienzan a ver escritos de parte de Melis, de parte de Gálata, de parte de Antar. Se va buscando diferentes ayudas y diferentes enfoques, porque siempre llega hacia lo mismo, hacia la unificación. También ya comienzan a llegar maestros como Ganesh, que quizá algunos ya hicieron la meditación, siguieron la canalización. Es una deidad importante, así que les aconsejo que vayan investigando, que ya es momento no solamente de escuchar, sino de actuar y de poner de su parte qué tanto están dispuestos a avanzar. Y ahora sí vamos con... Anoche me dormí con Ganesh. Bueno, porque... O sea, que me estuve acompañada. A ver qué nos dicen entonces. Bueno, este es el que a mí me gusta. El que ya les hemos ilustrado. Es el oráculo del Arcángel Miguel, de Don Invicto, que son supremamente hermosos. Las tres cartas que saltaron hoy dicen, la primera. Reconoce y actúa de acuerdo a la verdad. Agradezco el apoyo al ayudarme a enfrentar mis sentimientos con gracia y aceptación para ser amorosamente honestos conmigo y con los demás. Gracias, Arcángel Miguel, por otorgarme el valor y la fuerza. Dice así. Entonces, mire, el hecho que nos resalta Miguel Arcángel en esta carta es el hecho de ser firmes, de ser fuertes y de ser valientes para ser siempre transparentes. Hacer desde el corazón, pero haciéndolo, digamos, en concordancia con lo que somos. Sin tapujos y, sobre todo, sin armaduras. Eso es bien importante. Desarmarnos más bien y armarnos con la armadura de la verdad y de la fuerza que nos da Miguel Arcángel. Ay, miren el segundo. Respétate. Ese me encanta. Dice, Dios y los ángeles, gracias por ayudarme a verme como ustedes me ven a través de los ojos del amor. Gracias por honrarme y respetarme. Guienme para hacerlo de la misma manera y otorgarme el valor para defenderme. Pido su protección en todas mis relaciones para estar rodeado de gente cariñosa y generosa. Cuando nosotros nos respetamos, nos valoramos, nos amamos, cuando nos tomamos en cuenta, cuando incluso nos mimamos, las mujeres somos muy dadas a mimarnos, nosotros estamos respetando, valorando y ese Dios, haciéndonos uno con Él porque somos tan hermosos como Dios, tan valientes como Dios, tan buenos como Dios. O sea, todo lo mejor porque somos uno con Él. Y pedir esa ayuda siempre. Señor, ángeles, maestros ascendidos, ayúdenme a ver como ustedes me ven a mí. Yo digo que es lo mejor que nosotros podemos hacer diariamente. Es una meta diaria, es una meta constante, es una meta de atente, detente y corta. ¿Cómo me estoy viendo? ¿Cómo me estoy tratando a mí misma? Eso es algo que nosotros tenemos que recalcar. Rezar, ayudar a esta situación. Esta es la última carta y dice, Dios, Arcángel Miguel, y a quien quiera rezar, le dice aquí, pido su intervención divina, describe la situación. Agradezco su ayuda, sigo y confío en su guía para gratitud y gracia. Necesito un milagro y pido se me sea enviado pronto. Gracias, amén. Algo que me dijeron ahora, un tipcito que me dieron ahora antes de la transmisión, nuestro guía, nuestro director es, cuando no tengas pensamientos que no están de acuerdo a los pensamientos de Dioses, lo mejor es, entregáselos a Dios o entregáselo a la divinidad en la que ustedes crean y confíen y suelta, y todo esto mejorará. Entonces, haciendo un resumen es, rezar ayudará a esta situación, a cualquiera que tú tengas, siempre confía en que estamos cuidados y protegidos. Respétate, ámate, por ser un templo de Dios, por ser parte de Dios y por ser uno con Él. Y reconoce y actúa de acuerdo a la verdad, ser auténticos. Pensar como Dios. Pensar como Dios piensa. Él está, ya está ahí. Ranta, escuchen la ranta. Bueno, amigos, hasta acá. Ah, bueno, ahorita, este, bueno, hago un pequeño paréntesis de lo que estaba diciendo Lucía. Me acordé de una meditación que es con ángeles, en donde tú le entregas tus problemas a los ángeles y ellos te ayudan a resolverla. Es muy popular, hay varias versiones, ustedes búsquenla en internet y yo creo que les puede ayudar. Sí, también hay una, como un ejercicio que le llaman la caja de Dios, que es hacer una cajita literal, ponerle caja de Dios, y los problemas que tengas, meterlos en esa cajita. El compromiso está en entregar el problema cuando metas el papelito y no volver a pensar en el problema. No estar pensando, y si me habrán escuchado, y si vendrá la solución, y si, ¿qué tal? Porque es cuestión de fe, realmente. Entonces, es un buen ejercicio para quienes les ayuda a hacer algo en lo físico. Pero siempre desde la intención. La duda mata, ¿sí o no, director? Héctor, la duda mata. La duda mata. Sí, lo es. Y también ata. Sí. Igual que en los juicios. Bueno, vamos sumándole. El control y los dramas y esas cosas. En general el ego. ¡Mari Sandoval quiere hablar! ¿Qué? ¡Mari Sandoval quiere hablar! Ah, bueno, antes de que hable Maris Sandoval, les recuerdo, si no se acuerdan de mí, ya es mi segunda transmisión, y yo estaba en la que es la parte del staff, y como ya tuve oportunidad de ser staff, más o menos vamos viendo cómo van preguntando, de qué forma nos van preguntando, y ya hemos detectado algunas preguntitas que sentimos que no les aportan mucho a su desarrollo, o a que den un paso más adelante. como cuáles preguntitas, ¿cuál es el nombre de mi ángel? Quiero un mensaje de los maestros, pero no dicen de qué maestros ni sobre qué tema, o quiero preguntar al nombre de mi tía Chuchita que le está doliendo el callo desde hace dos meses. Y la bolsearon. Y la bolsearon también, que es lo peor, ¿no? Entonces, ahí les recordamos que no se pueden dar mensajes a terceras personas sin que estas personas no manifiesten que necesitan la ayuda, porque, no sé si no, ¿cómo les puedo explicar? Cuando una persona no pide la ayuda es como una puerta cerrada, y en esa puerta cerrada pues no va a entrar nada, entonces necesitamos que tengan esa apertura. También por eso siempre les decimos que tengan más apertura, tengan más apertura, en el sentido de que nos expliquen más, que nos digan cuál es su situación o detalles, un poquito más de detalles, porque a veces lo dejan muy ambiguo y, pues, ahí se nota que no tienen apertura, que tal vez lo que les vamos a decir no les va a llegar completo, o no les va a ayudar como ustedes necesitan, o de plan, los están escondiendo de alguien. Eso nunca pasa. Entonces, por favor, apertura. Muy bien. Vamos con Magda Sandoval. Que nos dice, hola, buenas noches, las veo desde Tabasco. Deseo que los ángeles me digan cómo me va a ir este nuevo año con mi pareja, con su novio. Les deseo a todos un excelente año. También hace unos meses murió mi primo Galger. Galger. Y me gustaría saber si tiene un mensaje para la familia. Gracias. Muy bien. ¿Empezamos con los horóscopos? Sí, 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 ya va a empezar el año necesario. Salud enero y amor. El mamá ya se quiere ir con el staff. Lo atraigo mucho. Ya voy a empezar. Dice, dice Arcángel Miguel, que no tengas miedo, que las cosas se van a dar en su momento, que no tienes por qué presionar la situación. Es de que las cosas deben de fluir y tú debes de tomar tu lugar. Que no dejes tantas expectativas hacia las personas, hacia las situaciones. Tienes que hacerte cargo de ti misma, de tu propia felicidad. Deja que las cosas fluyan y que todo se acomode. Es de que cuando menos esperes, las cosas se darán como tú quieres, pero sobre todo como se requiere, como lo necesitas en tu camino. Y lo que dice tu primo es que, dice, no temas, las cosas se van a mejorar. Dice, todo tiene una solución. Tú confía en que todo se va a dar y que las cosas van a avanzar. Dice, no tienes por qué cargar con tantos problemas de los demás. Ve siempre hacia ti misma. Date la oportunidad de ser feliz y manifiesta lo mejor que es en ti. Si tienes grandes oportunidades y mucho por dar, pero te hace falta creer en ti misma. Y si abre tu corazón, esa opresión en el pecho de nada sirve. Simplemente comienza a confiar y comienza a abrirte. Si vieras cómo son las cosas desde este lado, confiarías mucho más. Si yo me arrepiento de no haber hecho muchas cosas, así que tú no hagas lo mismo. Es el mensaje de tu primo. Y vamos con el mensaje de la semana del maestro. ¿Qué será del maestro Jesús? Dice, ¿cuántas vidas más esperan? ¿Cuántos años más esperan para comenzar a cambiar? Dice, ya muchos han comenzado a hacer pequeños cambios. Pero, ¿qué tal si se animaran a dar un paso mucho más grande? Dice, cada quien va soltando conforme siente un problema que los ahorca. Pero, ¿qué tal si no fuera necesario ese momento? ¿Qué tal si comenzaran a soltar sin necesidad de que les llegue un gran problema? Dice, comiencen a hacer desde la sinceridad, desde el amor. Y desde ahí todo comienza a tomar nuevas formas. Quizá gente se aleje, otros quizá te digan que ya no eres como eras antes, que has cambiado y que ha pasado con esa persona como que se preocupaba tanto. Dice, podrías decirles que ahora eres feliz, que no necesitas del mundo. Si no creen que eso sería mucho mejor, si cada uno va encontrando su camino, su hogar, su lugar, quizá dentro de ustedes mismos. Esa sería la mejor opción, pero cada uno obtiene lo que requiere a cada instante. Si yo les deseo que cada uno reconozca en sí mismo la respuesta, la salida, el camino. Si el amor permanece en cada uno de ustedes, la chispa divina siempre está en ustedes. Así que comiencen a mostrar todo lo que tienen para dar. Ese es el mensaje del Maestro Jesús. Me parece que está muy interesante y sobre todo está para ponerlo en práctica, como decía. No solamente dejarlo ahí porque se siente bonito, que se escucha bonito, sino realmente ponerlo en práctica. No tener miedo a qué van a decir los demás o cómo es que me voy a alejar. Van a decir que estoy aislada, van a decir que no encajo en la sociedad. Realmente si eres feliz, pues los invito a que comiencen a dar nuevos pasos adelante. Ya los vamos a empezar a picar un poco más hacia el hacer, porque ya es el momento. Ya no solamente se trata de escuchar, sino de comenzar a hacer, de comenzar a dar. Así que vamos adelante. Continuamos. Carolina Olaya. Ah, perdón, Staff. Muy de acuerdo con lo que decía. La autenticidad, la verdad dentro de ti mismo, lo que decía Jesucito. Mira que era como reafirmando lo que nos dijo el Arcángel Miguel. Excelente. Gracias, Jesús. Carolina Olaya dice, buenas noches, feliz año 2018. Tengo una peluquería hace dos años y poco. Quiero saber qué me espera este 2018 en mi negocio y si me conviene seguir llevándolo adelante o hacer un cambio. Gracias, besos. Seguimos con el 2018. Bueno, les iba a decir que les voy a hacer pronósticos, pero no es cierto. No les digo. No doy ideas. Lo que dice Arcángel Miguel es que el mejor cambio que podrás hacer es en ti misma. Comienza a confiar. No creas que todos los que te rodean te van a atacar. Es decir, comienza a ver la inocencia en cada uno, a ver la inocencia en ti misma. Se quitan los juicios, que eso es lo que te ata. Se comienza a abrirte y a ver que puedes dar mucho más de lo que ahorita estás dando. Se confía y fluye. Esa es la mejor opción para que te ayude a avanzar en la abundancia. Me recuerda mucho cuando hacemos las pulseras, ya les hemos contado, están llenas de intención. Sobre todo, yo cuando las veo, digo, es como dicen los maestros, porque tiene el cuarzo rosa, que es el amor. Nos dicen mucho que la llave de la abundancia es el amor. Así que es el cuarzo rosa acompañado con el corazón y acompañado con el color oro, que es realmente el amor. Y el color morado que les ayuda a recordar la posibilidad de la transmutación. Porque todos los miedos, los juicios, muchas veces la abundancia no llega porque hay quienes dicen, es que no lo merezco, ¿cómo voy a tener tanto? Yo soy humilde, yo soy espiritual, ¿cómo me voy a abrir a estas cosas? Y realmente es comenzar a confiar en sí mismo y a mostrar lo mejor de sí. Entre más tienes, más puedes dar. Así que, ábrete y comienza a dar pasos adelante. Es el mensaje de Arcángel Miguel y mi aportación. Mariluz se saluda diciendo, hola, buenas noches. Alguien conocido por ustedes, que hasta ya tiene su póster en su recámara, Luis Fernando Garcés Ángel, dice, hace rato viendo algo grabado. María La Soledad saluda también, hola, gracias hermanas, abrazos. Y Gala Nicole pregunta, buenas noches, felicidades a todas. Me gustaría saber el mensaje de mi alma para cerrar este año. Muy bien. Lo que dice tu alma es que comiences a soltar. Dice que hay mucha felicidad en ti, pero la tienes encerrada. Dice, te ayudaría mucho comenzar a soltar, a confiar en las personas. Dice que nada te va a volver a dañar. Dice, porque tú tienes el poder en ti misma, así que comienza a ejercerlo. Dice que nadie tiene el poder para dañarte o para juzgarte. Dice, nadie más es más dura que tú misma. Así que perdona, suelta y sobre todo abre esa felicidad, que no solamente es para ti, sino para los que te rodean. Si tú tienes esa facilidad de hacer sonreír a los demás, pero por miedo a que se aprovechen de ti, lo cierras. Así que comienza a confiar y ábrete. Dice, sé feliz, lo mereces. Reconocelo en ti y confía. Es el mensaje de tu alma. Realmente nadie nos hace nada. Somos nosotros con nuestros miedos los que permiten, bueno, es el pensamiento de separación. Los que pensamos que me hacen y me hacen y nos hacemos la víctima. Entonces la idea es, nuevamente, recordarles, hacer clic con ese pensamiento de Dios y confiar. Vamos confiados. Bueno, si nosotros entregamos, seguramente estamos sembrando cositas buenas para nosotros mismos. Y eso mismo es lo que nos vamos a ver retribuidos. Así que, asustar y confiar. Y todo es un reflejo de nosotros mismos, como es adentro, es afuera. También me saltó un poquito la parte de que dice que yo soy humilde, yo soy así. También aguas con el yo soy. Porque pongan atención en lo que dicen, en lo que están decretando. Porque como la parte divina o esa parte de Dios que tenemos cada uno de nosotros crea en realidad lo que decretamos o lo que decimos yo soy. Y pongan atención en qué están diciendo, qué es lo que dicen en voz alta, qué están manifestando en su realidad. Y, bueno, por otro lado también la felicidad. Yo pienso que nos conviene mucho ser felices por bienestar propio y por el de los demás. Yo, en mi experiencia, he visto que cuando tú estás feliz, esa energía se irradia a los demás. Y esa vibra alta que tú traes les causa curiosidad. De repente dicen, ¿qué estás haciendo? ¿O qué estás leyendo? ¿Te siento diferente? Pero simplemente tú te sientes feliz. Entonces, como tú atraes cosas buenas, ellos dicen, ¿estará leyendo? ¿A dónde estará yendo? Entonces... ¿Qué se estará fumando? Y también Arcángel Uriel dijo que la que abre la abundancia es la felicidad. Y ayer, ¿no? Lo recordó. ¿Ayer? ¿Ayer? ¿Ganesh? ¿Ganesh? Sí, y miren que tiene fuerza de manifestaciones, voluntarioso. Quizás debe ser porque es un elefantote, ¿verdad? Pero bueno. ¿Por qué esperabas el poder a algo más? ¿Por qué esperarías a que algo sucediera para poder ser felices? Y se sostente en la realidad única que es el amor y desde ahí todo comienza a tomar nuevos efectos. Dice, la felicidad es fácil, así como simplemente un premio, la comida. Dice, siempre llega el amor, ahí está, ahí permanece. Dice, pero solamente son ustedes quienes complican las cosas, como siempre. Es el mensaje del guaguay, ya si quieren seguirle, recuerden que tiene su Instagram, que es guaguayhermoso, w-a-w-a-hermoso. Y gracias a quienes ya lo siguen. ¿Quiénes son sus fans? A ver, díganle. Yo le basté la mano. Ya sí, ya sí, ya sí. Y seguimos con las preguntas. Elizabeth Pereira Silva. Su clienta. Hola, amiga, si al staff, su clienta, frecuente, o sea, yo quisiera preguntar qué dice mi alma y cuál es mi misión de vida. Ustedes ya me conocen y necesito aclarar dudas ya que estoy sin trabajo. Me gustaría poner mi fuerza en lo perfecto para mí. Gracias, infinitas. Lo que dice su alma es que no tiene por qué dudar. Todo se da de manera perfecta. O sea, por más difíciles que se presenten las cosas, están así por una razón. O sea, no claudiques, no dejes a un lado todo lo que ya llevas desarrollado y todo lo que ya sabes. O sea, si ya tienes tantas herramientas, ¿por qué las olvidas? ¿por qué las echas a la borda? O sea, si no vayas hacia la duda, si no veas hacia lo mejor para ti misma. Si comienza a desarrollarte y comienza a confiar que estás en el lugar correcto. Entrega tus preocupaciones a aquellos que pueden resolverlo. Sí, desde el guagua, que todo fluye, que no tienes por qué ser tan rígida, que no contengas tanto, sino que mires a través de la inocencia y desde ahí todo comienza a verse de manera diferente. Desde que convivas con la naturaleza, que antes te enfocabas más en las flores, desde que comiences a hacerlo otra vez. Es el mensaje de tu alma y del guagua, espero que te ayude. Nora Dávila saluda diciendo, hola, bendiciones chicas. Hola. Vinicio Brito también saluda. Ah. Buenas noches, saludos desde Ecuador. Oh, muchas gracias. Qué rico. Luz María dice, buena noche. Y Luis Fernando Garcés Ángel se lanza al ruedo diciendo. Reciba el cordial saludo. Mi pregunta hoy es para Lucía. A ver, Luis. Hoy, hace 18 años, partió su señora madre. El legado que ella dejó espiritualmente, ¿es hoy el mismo que ella transmite con lo que nos comparte? Sí. Ese legado no, pienso que no se pierde. Nosotros traemos unas historias, en este caso, pues fue un legado muy bonito que ella dejó en la familia y bueno, a través del Facebook en muchas personas. Y eso es lo que nosotros siempre tenemos que recordar, que nosotros estamos aquí para transmitir el amor, para conocer el amor, para compartir el amor. Así que, sí, te lo puedo decir, sí, ella fue una mujer amorosa y eso es lo que transmitió y lo que dejó en sus hijos. Gracias, Luis, gracias por recordarme. Falta el mensaje para Luis, que siempre nos acompaña y muchas veces pregunta. Lo mejor es que se ve que comienza a dar pasos adelante. Ese está bueno. Bravo, Luis. Uso, güey, él también quiere dar pasos adelante. ¿Ya? ¿Partir? Le gusta más el staff. Sí, el staff le da comida. Sí, ustedes no saben, pero detrás de cámaras, oh. No, hay cada cosa, qué bueno. Hay cada cosa. Vanessa Durán dice, hola chicas, ¿podrían darme un mensaje de mi alma para saber cuál es el paso siguiente a dar con respecto a mi salud? A ver, lo que dice Arcángel Rafael es que debe de soltar. Es de que hay demasiadas expectativas, que tiene que comenzar a confiar en que, aunque no se vean claras las cosas, debe de comenzar a caminar. Dice, las cosas se dan de manera perfecta, en la situación perfecta y con las personas que se requieren. Dice, aunque tú no lo percibas de esa manera, tienes que comenzar a validar que lo tienes todo. Se confía en que ya la felicidad es en ti. O sea, no vayas tan rígida, deja los juicios a un lado y sobre todo perdona. O sea, no tienes por qué mirar tanto hacia el pasado, sino mantente en el centro, necesitas conectarte con lo más alto y expresarte desde ahí. Se comienza a limpiarte, a purificarte. Y desde ahí comienza a hacer ese mensaje de Arcángel Rafael. El pequeño terremoto fue el guaguari, discúlpenme. Está pidiendo amor. ¿Le sigo yo? Sí, está. Bueno, Vanessa Durán dice, Hola chicas, ¿podrían darme un mensaje de mi alma para saber? Sí, ya pasó. Ah, es el guaguami, discúlpenme. El guaguari, el trato. Entonces, está Kevin Sam. Ya también cliente frecuente. Hola queridas amigas, por favor. Me gustaría un mensaje del Espíritu Santo para guiarme en mi propósito de vida, ya que últimamente me he sentido carente de fe y confianza. Les agradezco mucho. Bendiciones. Lo que hablábamos, se ve que es seguidor del curso de milagro. Lo que dice la palomita, como yo le decía, que dice, no tienes por qué ser tan duro contigo mismo, no tienes por qué enjuiciarte. Dice, confía en que las cosas se van a solucionar. Dice, no tienes por qué cerrarte a una sola posibilidad, necesitas apertura. Dice, no, porque no hayas entrado donde tú querías, quiere decir que nunca lo vas a hacer. Solamente quiere decir que tu camino ahorita está en otro lugar. Solamente que te estás cerrando. Va solamente a ver una posibilidad y no quieres ver más allá. Pero tu camino ya está marcado, así que comienza a ser. Dice que le entregues todo a Dios, al Espíritu Santo. Y que comiences a confiar, comiences a fluir y sueltes. Que necesitas expresarte. Pero desde el amor, desde la verdad. Dice, no vayas con dudas. Confía y suelta. Ahí es el mensaje del Espíritu Santo. Hay un video de física cuántica del Dr. Staff, del Dr. Quantum. Sí. Mira que ahí nos explican que nosotros tenemos miles de posibilidades para solucionar o para ver una situación X, D o Z. Sea buena o mala. Lo que nosotros calificamos como buena o como mala. Entonces la idea es que te abras. Eso es lo que te están diciendo. Eso es lo que yo entiendo. Que te abras y mires que hay miles de posibilidades. Decrétalo. Decrétalo y confía en que todo se dará de acuerdo a lo que tú sientas, pienses y luego hagas. Sí, esa está en una película. Quizá ya muchos la vieron. Se llama ¿Y tú qué sabes? Bueno, en español le pusieron así. Entonces ahí vienen varias cosas. Incluso ahí está Ramda. Para quienes no lo conocen, ahí está interesante. Mucho. ¿Se han dado cuenta de cuántas veces hemos mencionado la palabra confiar? Ay, yo dije Ramda y la segunda. No, confiar, confiar, confiar. Confiar y soltar, soltar y confiar. Staff también. Staff. Ah, staff. Guagua. El guagua. Guagua también. Bueno, ahí vamos, ahí vamos. Ay, las pulseras. Recuerden las pulseras. Dreams, punto, sobre lo del amor real. Está en Facebook y en Instagram. Aquí tengo las del infinito. Entonces, infinitamente decreto para todos y para nosotros. Mucha paz, mucha armonía, mucho amor y mucho éxito. Hoy y siempre, 2017, 2018, 2019, es solamente un pensamiento. Lo que los maestros nos dicen es todo, o sea, no hay, realmente el tiempo es una invención del hombre, pero para acá, para allá, para los que nos miran desde arriba, eso no, ¿cómo lo dirían? No tiene ningún peso para ellos. Ajá, lo que dice el maestro Jesús es que el tiempo, la única validez que tiene es para ayudarnos a recordar. Dice, ya cuando no lo necesites es porque ya te liberaste. Entonces, el único momento es el instante santo, el momento presente, y eso lo alargas. Así que mejor hay que disolver el tiempo y vivir en el presente, en el instante santo donde todo es. Vinicio Brito, Vinicio Brito dice, hace tres meses falleció mi madre. Quería saber cómo está ella y si tiene algo que decir a la familia. Muchas gracias, bendiciones. Ok. Ahí el que interviene es Arcángel Miguel, por la proximidad de las cosas, dice que ahorita no es conveniente que ella esté en comunicación contigo, porque tienes que dejarla ir. Dice, sabemos que es muy duro para las personas ver que una persona parte y la situación como se vio, dice, pero comienza a estar en paz, dice, necesitas validar que todo está bien. Dice, aunque no, de momento no sea tan sencillo, comienza paso a paso, comienza a darte ese permiso de ser feliz. Dice, ella estaría feliz de que tú también lo fueras. Dice, comienza a verte con ojos de inocencia. Dice, no tengas miedo, ella está bien y no está sufriendo. Dice, las cosas siempre se dan de la mejor manera, así que confía en ello. Ve en paz y ayúdala recordándola siempre en felicidad, en paz, en armonía. Para ti y todos tus familiares, ese es el mismo consejo, recuerden siempre lo mejor de ella. Es el mensaje de parte de Arcángel Miguel. Hay un texto que pusimos recientemente de Melis que está relacionado con eso, por ahí, chequenlo, ahorita no me acuerdo del título, pero está relacionado también en cómo tomar la partida de un ser querido, chequenlo. Está en la página lembru.info, en la parte de textos, ahí está, si no me acuerdo exactamente el nombre. Pero es de Melis. Para que lo vayan conociendo ya después, yo creo que se animará a seguir escribiendo. Si no, la pasamos de este lado de la cámara para que lo explique, sí. Aunque se anime a seguir viniendo. Sí, no ven, sí, déjeme. Sí, saber que todo es perfecto en todo momento y que todas las almas tienen el libre albedrío de venir, de estar, de compartir y también de partir. Así lo es. Luz María. ¿Luz Mariachis? No, Luz María. Buenas noches, Mayuritzin. Hola. Quisiera preguntar a quien corresponda, ya sea a mi cuerpo, alma o a mi yo superior o al hermano mayor, Arcángel Rafael, ¿qué debo hacer? Gracias de antemano a todos en el programa y a los hermanos de luz por guiarnos siempre. Besos y bendiciones a todos. Muy bien. Arcángel Rafael es el que dice, parece que es día de soltar, ¿verdad? Dice que tienes que soltar, abrirte, que hay mucho contenido en ti, sobre todo la tristeza. Así que no te reconoces a ti misma, no te dejas sentir, no te dejas llorar porque crees que es una debilidad. Dice, pero a veces necesitas fluir. Dice, fluye de la manera que mejor te nazca, pero necesitas soltar. Se ve haciendo para que todo se resuelva. Dice, contente, pero desde la felicidad. Dice, necesitas rodearte de una esfera de luz, de amor, de esperanza. Dice, es lo único que debes de contener. Lo demás lo necesitas soltar, transmuta, suelta. Veo mucho contigo, Arcángel Metatrón. Así que pide la ayuda para que te ayude a soltar, a transmutar. También Arcángel Satiel, que se encarga de terminar ciclos. Así que has mantenido muchos laces que necesitas cortar. Así que comienza a cortar y comienza a transmutarlos. Eso es necesario para que comiences a liberar todo lo que ya se ve que traes. Así que ve purificándote. Eso ya es necesario. Está muy indicado. Marcela González. Marcela González. Buenas noches. Gracias por todos los mensajes. Por favor, ¿me podrían decir qué ángel está conmigo y cuál es su mensaje para mí? ¿Cuál es la misión de vida que debo seguir? Gracias. Feliz año. Lo que dice tu alma es que necesitas la felicidad en tu corazón. Antes de comenzar a dar pasos hacia una misión de vida, necesitas estar bien, necesitas estar firme. ¿Cómo vas a comenzar un proyecto si tú misma no estás bien? Tú eres el pilar, la base de todo. Así que ¿cómo vas a dar algo que no tienes? Dice, lo que necesitas ya es estar en paz, encontrar tu equilibrio y desde ahí comenzar a ser. Dice, sé un pilar. Me muestra como un tubo de luz que te atraviesa el cuerpo. Dice, toma esa base para comenzar a expandirte. Tienes contigo Arcángel Miguel, así que ayúdale, ayúdale. Pídele ayuda para que te ayude a expanderte, a tomar su fortaleza como si fuera la tuya propia. Si tienes muchas cosas para dar, eres manifestadora, pero lo único que has hecho llegar a tu vida son situaciones difíciles porque cargas con demasiadas culpas y con cosas que no te corresponden. Esos son los mensajes. También, ahorita se me acaba de ocurrir, están pidiendo muchos mensajes de su alma, pero también pueden pedir mensajes de su cuerpo. ¿Qué por ahí les duele? ¿O qué sienten incomodidad? Muchas veces esos son mensajitos que nos manda sobre algo que no estamos haciendo o sobre un camino que no estamos siguiendo, pero simplemente lo echamos a saco roto. O sea, nos tomamos una pastilla, se nos quita el dolor y nos olvidamos. Pero, ¿eso nos servirá? Mira que viene, pues para recordarle a, ¿cómo se llama la última persona que te habló? Marcela. Marcela, Marcela. Recuerda lo que nos dijo el Arcángel Miguel, ahora que nos te dio este mensaje. Reza y pide por esta situación, que el Arcángel Miguel, en este caso, entrégale y pídele por esta situación y ábrete a recibir la ayuda. Confía y agradece luego. Pues nuevamente nos hablan, mira, de la confianza y de la apertura. Confía, agradece su ayuda. Con gracias. Hoy escuchaba precisamente que a los ángeles y a los arcángeles les encanta que nosotros les agradezcamos, pero también les encanta a ellos hacer por nosotros. Simplemente que ellos no hacen si nosotros no les pedimos ayuda. Así que, rézale, pídele, más que rezar, decretar, que es prácticamente, es lo mismo, pídele su ayuda, pídele su guía y ábrete a recibirla, que con seguridad la vas a recibir. Y bueno, yo también, aparte de cómo nos cerramos también nosotros de que tenemos que resolver nosotros las cosas por nosotros solos y nos cerramos a la ayuda de otras personas, pero más importante, nos cerramos a la ayuda de otros seres que tienen mayores herramientas o que conocen más ampliamente el panorama y que nos pueden ayudar de una manera más efectiva. ¿Por qué no les damos esa oportunidad de también ayudarnos y de que las cosas se solucionen de una mejor manera y más rápida? Sí. Y también cuando piden ayuda no desesperen, porque necesitan acomodarse las cosas. Y también muchos piden ayuda muy específica, así que algunas veces va a llegar tal cual la están pidiendo y algunas otras solamente va a llegar lo mejor para cada uno, así que ábranse a esa posibilidad, no vayan como el chiste que le pide ayuda a Dios, le manda una lancha y le dice, no, es que ya le pedí ayuda a Dios. Total que se muere. Y llega con Dios, ay Dios, si yo te pedí ayuda, si te mandé una lancha, te mandé un helicóptero, ¿qué más querías? Realmente es la apertura para reconocer la ayuda. Así que los invito a que la se abran y que la tomen. También. O como el meme, el príncipe azul, pero el azulito que yo quiero. Está bien, ya seguimos. Laura Patricia Osorio dice así. ¡Hola! ¡Hola! ¿Qué mensaje necesito ahora para seguir dando pasos acertados? Gracias, bendiciones. Muy bien. Lo que dice Arcángel Miguel es que necesitas fortalecerte, mostrar tu voluntad, dice, porque siempre vas haciendo lo que los demás dicen que quieren o hacia donde creen que te necesitan. Dice, ¿qué es lo que tú realmente deseas? ¿Qué es lo que te haría feliz? Es momento de que ejerzas la voluntad amorosa. Se ve qué es lo que te llevaría a dar un paso adelante y hacia tu mejor apertura. ¿A qué estás lista? ¿Para qué estás lista? ¿En qué momento estás? Se sé sincera contigo misma y ve toda la situación que te rodea. O sea, ¿realmente crees que es sana? ¿Realmente crees que eso es lo que te hace más feliz? Dice, ¿y si no lo es, por qué no te has movido? Ese es el mensaje de Arcángel Miguel. ¿Seguimos? Seguimos. Cecilia Pereira. Amigas, mi mamá ama la naturaleza desde niña. Hace dos años su papá se fue al cielo. Quiero preguntar a mi papito si él quiere que le compramos una casa grande como la que ella vivió ella hace muchos años atrás. Así lo escribió. Esa no es culpa del staff. Que me van bien, por favor. Que ya vieron qué bonito leen el staff. Hasta se lo imaginan. Hasta parece locutor. Dramatización y todo. ¿O la futura? ¿O la futura? No, con ella no es la futura. Bueno, lo que dice tu papá es que no importa el espacio, sino la intención. Dice, yo siempre estoy con ustedes. Dice, el amor siempre la rodea. Pero son ustedes las que tienen demasiada atención en el mundo, así que es mejor que... El mejor regalo sería que me pusieran atención a través de ustedes estar felices y vivir en paz. Dice, siempre la atención es necesaria, pero ¿a qué lo están dando? O sea, yo sé que siempre andaba corriendo y que las prisas era mi lema. O sea, pero ya no es así. Así que les invito a que ustedes mismas cambien su manera de ver las cosas. Ahí está el mensaje. Y mira, qué tan casual... No, bueno, no hay casualidad. ¡Aidiosidades! Este, esta nuestra tacita bien intencionada, con pensamientos y con intención amorosa. Miren lo que dice. Comiencen a ver con el corazón. Comiencen a ver de una manera más pura. Y miren el dibujo tan lindo. Un unicornio. Un unicornio azul. Ayer se me perdió. Muy bien. Es hermoso. Y aprovechando el comercial... Exactamente. También con el mensaje del día de hoy, que ha sido muy frecuente, de que confíen y se... Aprende a fluir y a mostrar quién eres. Del guagua hermoso. En dreams. En dreams. Solo el amor es real. En Facebook. Sí, lo es. Y ya casi se nos acaba el tiempo. Ya casi. Ya casi. Pero todavía nos queda tiempo para más preguntas. Alguien del auditorio dice que están muy guapas todas. Ay, gracias. Mostrando pierna. Cierro de fin de año. Se lo merecen. Yasmín Arambuena dice... Hola, me gustaría saber qué mensaje tiene Los Ángeles para mí en este nuevo año que comenzará. Bueno, Rosco, puedes ser familiar de Ander Arambuena. Ay, ¿no te vas a abrir? Te invitamos a que te abras, ¿va? Cuéntanos acerca de una situación. Haznos una pregunta específica y te la contestamos. Esperamos a que hagas la pregunta y ya cuando la hagas, no que nos la pase el estafo, ¿va? Flor Mayorga dice... Buenas noches. Feliz año nuevo. ¿Qué mensaje tiene mi alma para mí? ¿Otra vez? Aplicamos la misma. Nos puedes escribir una pregunta. Cuéntanos un poco acerca de la situación, que seguro que tienes una situación. Nos pruebo una pregunta específica y la contestamos ahorita. ¿O para qué quieres saber el mensaje de tu alma? ¿Sobre qué aspecto? ¿Cómo crees que te puede ayudar? Pareja, trabajo, amor. Que todo se relaciona. O sea, el dinero se da miedo. Amor, amor. Pues va otra más. Claudia Donadío. ¿Qué dice mi alma para el 2018? Gracias. Ah, bueno, pues entonces otra que dejamos el mismo ejercicio y le damos la palabra a Metatron. Porque desde hace rato lo estoy viendo brillar. Entonces yo creo que le damos mejor la palabra en esto. Dice que la sensibilidad no se tiene por qué cerrar. O sea, ya hay muchos que comienzan a ver, comienzan a sentir. Dice, no tienen por qué tener miedo. Las cosas comienzan a darse en el momento perfecto. O sea, siempre están acompañados, siempre están cuidados. Y cada cosa que les llega es por una razón. O sea, no le tengan miedo y no se cierren. O sea, porque ustedes están para ayudar a más. Si hicieran esta posibilidad estarían cerrando la ayuda a muchos más. Así que no sería mejor que se hicieran responsables de sus acciones y de su vida. O sea, son merecedores de la felicidad. Y es momento de que cada uno muestre lo mejor de sí mismo. Se van acompañados. Si necesitan transmutar, aquí estamos. Si con el color morado y con el color dorado, se comiencen a ver la divinidad en cada uno. Si es necesario que cada uno comience a encender su corazón para que desde ahí se comiencen a dar muchas más cosas. Si el momento es ahora, si ya muchos comienzan a bailar esos destellos. Así que no tienen por qué tener miedo, sino tienen que comenzar a actuar. Este es el mensaje de Arcángel Metatron. Aquí nos dicen mucho de que adelante, haz lo que tienes que hacer porque atrás se empujan. No sabes cómo tú, cuando tú te solucionas, cómo ayudas a los que están atrás y también a los que están delante de ti. Sí, entonces los invito a que hagamos nuestra tarea y que hagamos caso. Que no sean del Club de los Contreras, por favor. Marilín Marzol dice, ¿por qué los hombres que quiero suelen huir? ¿Qué es lo que tengo que sanar? Lo que dice Arcángel Chamuel es que tu energía es muy fuerte. Se comienza a centrarte y se des como si fueras fuego. Si necesitas un poco de agua para equilibrar. Pero no lo tomes como algo malo, sino úsalo para tu mayor bien. ¿Para qué sirve el fuego? ¿Para transmutar? ¿Para crear? ¿Para qué lo estás usando tú? Simplemente para llenar un cuarto de humo. Si necesitas fluir, ir más allá. O sea, no solamente que te quedes en un pequeño espacio, sino que tienes que expandirte. Ese es momento de que te abras y de que comiences a ver todo lo que puedes dar. Es el mensaje de Arcángel Chamuel. Y me parece que en toda la transmisión el tema ha sido soltar, dejar de poner las expectativas y dejar de poner el poder afuera. Porque realmente la felicidad, realmente la paz no va a venir de alguien que te venga a rescatar, sino fluye de cada uno. Desde la conexión con el alma, con el ser superior, de ir en congruencia, a tomar el poder y desde ahí comenzar a ser. Siempre parte de que cuando tú estás resuelto puedes ayudar a otros, sino realmente qué es lo que estás dando. Hay que ser honesto consigo mismo, ¿no creen? Mucha, ya no lo han repetido también, somos un pilar de luz. Ya no lo han mencionado muchas veces y lo hemos hablado durante todas estas transmisiones. Somos misiones, somos paz, somos luz, un canal de luz y somos amor. Mientras más nos unifiquemos con el Padre, con el Creador, más pureza hay en nuestro canal. Y más nos vamos a poder ayudar a nosotros mismos y obviamente a todos los que nos rodean. Y a los que vienen detrás. Confíen en su luz y expandan a los demás. Marilu Zen dice, necesito saber si para el año 2018 podré pagar una deuda que tengo y si me rendirá el dinero. Por favor, gracias. Lo que dice Arcángel Uriel es que comiences a verlo como resuelto. Dice, todo parte desde la mente, de la mente proyecta. Así que, ¿qué es lo que estás proyectando para ti misma? ¿Qué pensamientos recurrentes son los que tienes? Ahí está tu poder, así que comienza a cambiar tu día. Crea tu día, como dice Ramta. Tú tienes el poder y desde ahí comienza a visualizar qué es lo que quieres. Visualiza lo mejor de cada situación y luego simplemente suelta. Tu poder está en cambiar la atención. Así que desde ahí comienza a ser y comienza a brillar. Eso es importante, que vibres en felicidad. Porque si vas vibrando en miedos, en dudas, en desesperanza, pues no va a llegar todo lo que requieres. Así que, ese es el consejo de Arcángel Uriel. Salvador Murillo, buenas noches. Saludos desde Guanajuato. Primera vez que las veo. Gracias. Que no sea la última vez. La última vez. Sí, la última vez. ¿Cuál es mi misión? Directo. Que es preciso y conciso. Y nada de apertura. Muy bien. Lo que dice Arcángel Miguel es que necesitas comenzar a dar pasos. Dice, ya te has abierto, pero en pequeñas dosis. Dice, tu misión abarca muchas cosas, pero ahorita no tienes todas las herramientas para llevarlas, llevarla a cabo. O sea, necesitas primero mostrar quién eres. Pero desde la pureza. Dice, no solamente desde lo que crees que eres. Dice, ve con humildad y ve dándote cuenta de todo lo que tienes, pero ofrécelo en servicio. Eso es importante. Que comiences a dar un servicio, pero de nuevas maneras. Dice, sé creativo. Y luego comienza a romper esos esquemas que ya te has creado y que te hacen sentir seguro en tu cena de confort, le llaman. Así que sal de ahí y se irán mostrando cada vez más cosas acerca de tu misión de vida. Es el mensaje de Arcángel Miguel. Casi nos vamos, pero quizás dé tiempo para dos preguntas más. Adriana María Díaz dice. Ay, mi hermana. Ah. Saludos a las tres. Mi esposo Oscar, que murió hace 31 años, ¿tiene algún mensaje para mí? 31 años. Pues Arcángel Miguel es el que ya contesta. Ya es mucho tiempo desde que desencarnó, así que ya es por intersección de él. Lo que me dice es que él está bien, que tuvo mucho, un largo proceso. Se tenía mucho que liberar, mucho que perdonar. Sí, pero al final decidió seguir adelante. Se le fue muy difícil soltar a la familia porque se preocupaba de cómo los había dejado. Sí, pero agradecía que siempre le habían dado lo mejor de sí mismo y que le dieron la oportunidad de mostrarse. Sí, qué tan listos están ustedes para mostrar una nueva posibilidad. Dice que te agradece todo lo que hiciste por él y que vayas en paz. Dice que mereces ser feliz y que continúes tu vida, que seas libre. Dice, no tienes por qué ir con ataduras. Dice, el amor perdura. Es así que no vayas con ninguna culpa. Ese es el mensaje. Y finalmente... Saluditos a mi hermana hermosa, te quiero mucho. Finalmente Alma Veraza dice... Alma... Ay, fue mi jefa. Filas con la jefa. No, ya no es. Feliz año para ustedes. Mayurichin, tú ya me habías hablado de mi misión de vida. Sí. Los ángeles me han dado mensajes, pero aún sigo sin poder, sin encontrar el camino. No encuentro por dónde. Lo que dice Arcángel Miguel es que es cuestión de soltar la idea de las cosas. Eso ya ha sido muy repetitivo. Porque tú tienes la idea de que solamente va a llegar de una manera y no quieres soltar. Sí, ya sabes que las cosas no han funcionado, pero tienes miedo de continuar. Así que atrévete a soltar. Dice, no tengas miedo a lo que dirán los demás, sino confía en que cada paso va a ir guiado. Dice, simplemente tienes que soltarte. Es como dar un salto de fe. ¿Y una más? Una más de pilón. Ah, pilón, pilón. Se lució el staff, eh. ¿Estás bien con él? Ah, sí, eh. Acuérdate. Ya viene el 2018 por eso. Diana Pérez dice, hola, bendecidas maestras. Gracias por ser un canal maravilloso de luz. ¿Me pueden decir qué mensaje tiene mi alma, mi cuerpo? Y tengo una petición. No pude despedirme de mi padre y lo tengo contenido. Gracias. Muy bien. Empiezo al revés. Empiezo con el papá. Lo que dice es que te ama, que te acompaña siempre. Dice, no tienes por qué sentir culpa por no haber estado tanto tiempo como tú quisiste. Dice, ya no te correspondía. Hiciste demasiado antes. Así que tenías que hacerte responsable de otras cosas. Así como ahora tienes que hacerte responsable de tu felicidad. Dice, no seas tan dura contigo misma. No seas tan juiciosa ni tan seria. Así que necesitas fluir y ver que la vida no te va a golpear una vez más. Así que necesitas darte cuenta de que cada paso va guiado. Dice que tienes ya las piezas a tu alrededor, pero tienes que comenzar a tomarlas. Comenzar a tomar todas las herramientas que ya están ahí para ti. Es el mensaje de tu papá. Y lo que dice tu alma es que necesitas hacer esa conexión. Dice, ya tú sientes, ya tienes esa necesidad. Así que comienza a hacer meditación. Comienza a ponerte en contacto conmigo, con el ser superior. Unifica ser superior, alma y personalidad, como siempre decimos nosotros. Así que comienza a ser desde ahí. Y ese es el mensaje de tu alma. También les recuerdo que tengo la página de sanación de unificación. Ahí doy reiki de unificación, que es precisamente lo que se busca. Es unificar el propósito del ser superior, el alma y la personalidad. A través de la canalización y a través de la energía. A través de videollamadas. Si quieren informes, les doy informes a través de la página de sanación de unificación. Rayo Luna. Y creo que ya se nos acabó el tiempo. Ahora sí. Entonces los invitamos a que se conecten la próxima semana en punto de las 8 de la noche, hora Ciudad de México. Que visiten nuestra página de lemdo.info. Y también están los podcasts con las meditaciones y las canalizaciones. Solo búsquenme por mi nombre, Mayurichi. Y ahí estamos. Bye. Feliz noche. Un abrazo para todos. Marifiestar una mejor versión de ustedes. Sí, que se sea. Que ese sea su propósito. Marifiestar una mejor versión de ustedes. Sí. A ser felices. Adiós. 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 Gracias por ver el video.